Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Castro y este es el primer programa en Light TV de la Función de la Cultura. Vamos a visitar parte del centro de Lima, el centro histórico y también algunas iglesias, así como también el Parque La Muralla. Para eso tenemos que llegar al centro de Lima. Entonces vamos a tomar el Metropolitano. Y hemos llegado a la Estación de Desamparados. Es una estación de trenes, una antigua estación de trenes creadas en 1870. Se llama así porque antiguamente había un convento, una iglesia que estaba detrás del Palacio de Gobierno que también se llamaba la Iglesia de Desamparados. Finalmente esta estación de trenes comenzó a funcionar desde 1870, pero con el tiempo ha ido variando. ¿Qué quiero decir con eso? Que ahora se llama la Casa de la Literatura Peruana. O sea, la han convertido en una casa de literatura que fue de alguna u otra manera inaugurada en 1972. Lo interesante de esta historia es que hasta antes de la pandemia todavía pasaba el tren y recogía gente, a quienes los llevaba hasta Huancayo y también Cerro de Pasco. Lamentablemente después de la pandemia el servicio de trenes cerró. Solamente hay un tren que sale desde el Callao y va hasta Huancayo a recoger mineral y viceversa. Lamentablemente hay cosas que cambian y que no vuelven en nuestra ciudad de Lima. Actualmente lo que es ahora la Casa de la Literatura Peruana está una imprenta que es la imprenta de la editorial Minerva que fue creada en 1925 por Julio César Mariategui, quien trajo esta imprenta desde Italia. Es la primera máquina con la que se trabajó en una editorial imprenta en este país. De alguna u otra manera también hay que resaltar que José Carlos Mariategui, gracias a esta imprenta, logró sacar los siete ensayos de la interpretación de la realidad peruana, así como otros libros. Esta es una imprenta muy sorprendente porque nos habla sobre la historia de la imprenta y de la literatura en nuestro país. El arte de esta estación es muy interesante porque hay que resaltar que tiene un estilo académico francés del siglo XIX. Fue creado de esa forma en 1870. En ese tiempo Perú, o sobre todo la capital Lima, quería parecerse mucho a París. Ellos construían sus edificios o lugares arquitectónicos con referencias marcadas a la ciudad parisina. Es importante mirarlos a su lejos con detenimiento, sobre todo estos libros que fueron tratados y traídos desde otros países. Y también hay que tenerle mucha atención a los pisos, porque los pisos son los pisos originales con los que construyó esta estación de Samparados. Hemos llegado al Bar El Corrano, uno de los pocos bares que existen en nuestro país con una antigüedad increíble. Resulta que este bar, este maravilloso bar, fue creado el 13 de enero de 1905 por Virgilio Botano y Luis y Antonio Cordano. En 1978, estos dueños originales o los familiares de los dueños originales traspasan el negocio a los trabajadores. Y finalmente se mantiene hasta el día de hoy. Este hermoso lugar todavía mantiene sus pisos originales, así como también sus mesas, mesas de granito como se pueden ver, y las paredes también originales. Por otro lado, nos cuentan que en una historia que en estas mismas mesas, Martín Adán escribía sus poemas en las servilletas. Bien, estamos acá con el señor Daniel Hugo, que es el administrador del Cordano actualmente. Bueno, queremos preguntarle cómo hace para mantener toda esa esencia limeña que está congelada en el tiempo. Bueno, como usted puede ver en el local, hemos tratado de mantener durante muchos años todo lo que es el mobiliario, digamos. A través del tiempo lo hemos estado restaurando, conjuntamente con el apoyo del Ministerio de Cultura y ProLima. Y también tratando de mantener los platos de antaño, que en muy pocos lugares lo pasa por encontrar. El restaurante Cordano es muy tradicional por sus butifarras, sus lomos, sus sesos a la romana, su riñón albino, también sus cócteles como el piscozauri y los chilcanos, y también tenemos muchos macerados en esa parte, ¿no? El hotel Cordano, bueno, el bar Cordano, porque en un momento también fue hotel, ¿no es cierto? Sí, todo el predio era antes un hotel, que se llamaba el Hotel del Comercio. Y se inauguró conjuntamente con el bar, en ese tiempo era bar, todavía no era restaurante Cordano, era exclusivamente de hombres. A través del tiempo ya las damas comenzaron a ingresar, ¿no? Y así ha sido un centro importante para que se reúnan políticos y personajes importantes, no solamente del Perú, sino también internacionales, ¿no? Así es, efectivamente. Ahora, se divide en tres salones con capacidad para 150 personas, ¿eso es cierto? Así es, está dividido en tres salones. Tenemos el salón uno, que es, digamos, de mayor rotación, donde hay las mesas también antiguas, de más o menos de tres a cuatro personas, y tenemos el salón familiar y el comedor. Bueno, la diferencia que es el salón familiar es que nosotros le decimos que es el salón de los presidentes, porque los presidentes iban ahí. Y en el comedor era muy visitado por los toreros, cuando había corrida de toros acá en Nacho, venían acá a consumir y de ahí se iban a sus corridas. Invitamos a todo el público, hay bastante público que ya conoce el Cordano, pero sin embargo también hay un sector que todavía no lo conoce. Sería bueno que vengan a darse una vuelta acá al Cordano, que van a sentirse como hace años en Lima, ¿no? Muchas gracias. Ahora lo que vamos a experimentar es un viaje en el tiempo muy interesante, porque hemos llegado hasta la Casa Bodegui Cuadra, que es de Francisco Bodegui Cuadra. ¿Quién fue? Fue un español criollo y cuando él tenía 19 años, después de terminar sus estudios jesuitas, él se termina convirtiendo en una especie de oficial de la marina y viaja por todo el mundo. Lo interesante de esta Casa Bodegui Cuadra es que hay artículos y objetos de muchos, muchos viajes que él realizó, así como platos, efectos personales, máquinas de afeitar, antiguos, claro que sí. Y también hay una cosa muy interesante, antes de ser casa de Francisco Bodegui Cuadra, esta casa también había sido un camal. Así que aquí una de las cosas que también se van a encontrar es huesos de animales, como de vacas, de ovinos, porcinos, y también una estructura muy antigua que de alguna u otra manera nos muestra que antes de ser la casa de Francisco Bodegui Cuadra, también se ejercía un tipo de oficio, que era el de matadero. Estamos en una de las puertas que era de la Iglesia La Soledad. Este es un complejo eclesiástico que junta tres iglesias. La Iglesia La Soledad, que está de este lado, la Iglesia El Milagro, que está al otro lado y que vamos a ver posteriormente, y la Iglesia San Francisco. Esta última, muy interesante por sus catacumbas. La Iglesia San Francisco era el cementerio de Lima después de 1535. Y de alguna u otra manera, digamos que estos muros que fueron construidos en ese tiempo, aún se encuentran aquí erigidos. Cabe resaltar que la Iglesia San Francisco, la que vamos a visitar en un momento, tiene una serie de túneles y catacumbas, que están construidas hasta 10 metros de profundidad. Allí descansan los restos de más de 25.000 peruanos que vivieron en la ciudad de Lima antiguamente. También cabe destacar que en esa Iglesia de San Francisco se encuentran también 25.000 tomos de su biblioteca. Biblioteca jesuita que también se mantienen preservados con el tiempo. De alguna u otra manera, hay que destacar que esta Iglesia recibió fallecidos o la gente enterraba a sus muertos en esta Iglesia, hasta la creación del presbítero maestro que fue en 1808. Para terminar de hablar del conjunto eclesiástico, hay algo muy interesante que mencionar sobre este espacio para poner santos. Resulta que en el siglo XIX, este espacio era un espacio donde se ponían velas para rezar. Y a veces se ponía una que otra imagen. Imagen que muchas veces era robada. Y al final, bueno, tenían que sustituirla con otra. La historia cuenta que las velas que estaban en este lugar siempre reflejaban o hacían que esta calle, cruce de Girón a Paricio, que es el que está allá, que ahora es a Sángaro, y el milagro tuviera muchas sombras. Y a veces cuando pasaba un gato o pasaba algún otro animal, la gente lo confundía con fantasmas. Entonces decían que esta calle estaba embrujada. Muchas personas, después de las seis de la tarde, evitaban pasar por esta calle. Solamente porque las velas de este lugar a veces reflejaban cosas muy simples y muy normales. Este es un poco de la historia de nuestra ciudad de Lima, que ya no va a regresar. Para terminar el recorrido, más allá de la parte del conjunto eclesiástico que está en la esquina, debemos contar que esta parte fue la casa de Piérola, del expresidente Piérola. Esta casa fue comprada al conjunto eclesiástico franciscano en 1870. En este lugar vivió la familia de Piérola. Y además, también en el 23 de junio de 1913, en el tercer piso de esta casa, falleció el expresidente Piérola. Hay una historia muy interesante que vale contar de Piérola saliendo de su casa. Resulta que en este lugar las veredas eran muy pequeñas y Piérola siempre salía desde aquí para ir a su trabajo en Palacio cuando llegó a volver a ser presidente mucho después. Resulta que se encontró en el camino con Cáceres. Y tengamos en cuenta que Cáceres y Piérola no se llevaban muy bien. Resulta que dentro de esa vereda no entraban los dos. Y Cáceres, desafiante, se paró y en esa esquina le dijo Yo no dejo pasar aquí a los perros cobardes. Y Piérola, inteligentemente, pero con bastante valentía, le dijo a Cáceres Yo sí, pase usted. Y así es como Cáceres se quedó mirándolo. No se atrevió a pegarle, pero tengamos en cuenta de que si hubiera habido una lucha entre ellos dos hubiéramos sabido quién habría ganado. Así que vamos a conocer esa esquina. Estamos con el licenciado Patrick Mendoza. Es un guía turístico profesional, tiene mucha experiencia. Y tenemos una pregunta interesantísima que hacerle. ¿Por qué el patrimonio se está deteriorando tan rápidamente? Bueno, más que nada el patrimonio se deteriora debido a mucho mal funcionamiento y mala administración, no solamente por los mismos dueños del patrimonio sino también por parte de la gestión que estamos teniendo en la Municipalidad de Lima ya que desgraciadamente hay muchos lugares que no se están todavía mejorando o mejor dicho preparando para este lugar que es Lima, obviamente. Un ejemplo puede ser San Francisco que hasta ahorita tenemos un gran problema con la Municipalidad y no se ponen de acuerdo para la restauración del atrio. Y así como este hay muchos más. Desgraciadamente el problema es que muchos inmuebles también son propiedad privada. Por tal motivo es a veces muy complicado también poder interceder cuando esto ya tiene un dueño. Aunque es importante recalcar que también es importante mejorar el ornato de nuestra ciudad porque eso también atrae al turismo y esto hace que la gente también venga y conozca la historia de nuestra Lima. Una pregunta importante también que quería hacerte viendo que hay cierta reactivación turística en nuestra ciudad es ¿crees que esta reactivación, esta segunda ola de reactivación es positiva, es buena, ha mejorado mucho? ¿Tú que haces este trabajo, cómo lo ves? Yo creo que todo a paso lento es bueno siempre y cuando sea seguro. Desgraciadamente todavía estamos teniendo muchos problemas sociales, hay huelgas, cierran calles, la plaza de armas también para cerrada y eso también está afectando mucho esta reactivación. ¿De qué vale que nos matemos promocionando Lima si cuando el pasajero llega encuentra la plaza de armas cerrada o no puede entrar a un lugar X? ¿Por qué? Porque hay una huelga, etc. Y eso también nos afecta. Entonces el problema no solamente engloba lo político, también lo social. Y yo creo que hay que ponerle la mano al pecho y también darle un punche más para que salga adelante el turismo. Para que todo siga adelante y todo funcione bien porque al final lo que queremos es que Lima también se convierta en un destino turístico importante. Bien, para culminar solamente lo último, usted como guía turístico, como un profesional del turismo, ¿qué mensaje le da no solamente a las personas que vienen del interior del país a visitar la ciudad de Lima, sino también a los mismos limeños? ¿Qué es lo que usted les dice? ¿A dónde los invita para que puedan conocer un poco más la ciudad? Bueno, primero que nada, Lima es grande. En Lima hay mucho que conocer. Tenemos una Lima ancestral, una Lima prácticamente moderna y también republicana, lo cual nos insista a conocer más de esta historia. Lima tiene muchas cosas bellísimas y no solamente ciudad, también tenemos playas, tenemos también paracas, tenemos icas, tenemos... La costa es grande. Por ese motivo hay que ponernos la mano al pecho y hacernos más que nada la conciencia de que si no cuidamos nuestro patrimonio, esto va a desaparecer. Entonces, de nosotros depende que esta ciudad crezca, se vuelva grande y se vuelva un destino turístico importante, no solamente para nuestros extranjeros, sino también para nosotros mismos, porque todos tenemos el derecho de amar a Lima también, nuestra ciudad de los reyes. Hemos llegado a esta calle y esta calle es muy importante, porque antes no era una calle, era un callejón. Y en este callejón fue fusilado José Olaya. José Olaya fue uno de los próceres de la independencia más importantes, era un chorrillano que era pescador y era quien llevaba los mensajes entre el grupo rebelde peruano y el ejército de San Martín. Pero fue un 29 de junio de 1823 que fue apresado por los españoles. ¿Por qué hablamos de él en este espacio? Porque hay un tema muy importante que nos enseñó él con su muerte, y es que era un patriota de verdad. Cuando fue apresado fue torturado, le arrancaron las uñas, fue colgado de los pulgares, así como también fue castigado con 70 palazos. Sin embargo, nunca dijo dónde estaba el ejército de San Martín apostado. Finalmente fue traído hasta aquí, parado en este lugar y fusilado. Cuando le preguntaron qué era lo último que quería decir, sonrió y dijo, si mil vidas tuviera, las mil vidas las daría por mi país. Increíble, ¿verdad? Hemos llegado a la Casa de Correo y Telégrafo de Lima. Esta casa y este lugar, que era específicamente para enviar correos de aquí hacia todo el Perú, fue creado en 1897. Acompáñame a conocerlo. La Casa de Correo y Telégrafos es la oficina central de correos de la ciudad de Lima, de la capital del Perú. Este edificio está situado en el centro histórico de Lima, cerca de la Plaza Mayor, y fue construido en 1897 con un estilo francés único. En el centro de su fachada simétrica hay un reloj y un león de bronce. El edificio ocupa 6.537 metros cuadrados, y la construcción original fue ordenada por el presidente Remigio Morales Bermúdez en 1892. Es obra de arquitectos extranjeros, así como peruanos, donde destacan Emilio Paso y Máximo Doy. Tanto la dirección de la construcción como los diseños complementarios estuvieron a cargo de Manuel J. San Martín y Edgardo de Brugada. Entró en funciones en 1897 y en la década de 1920, debido a su alta demanda del servicio de correo y el rápido desarrollo de las tecnologías para la comunicación, se amplió el local original de la propiedad colindante. Se construyeron almacenes de mayor capacidad y accesos para vehículos motorizados, y hacia 1924 se hizo una tercera ampliación en la que esta edificación integró un espacio público, a través de diseños que dan hasta el Girón Camaná, con el Girón de la Unión. Fue declarada Monumento Histórico el 28 de diciembre de 1972. Este edificio albergaba el Museo Postal y Filatélico del Perú, y mostraba exposiciones relevantes al servicio postal y objetos relacionados con la historia limeña. Actualmente esta casa de telégrafo y correo luce abandonada, y es que después de la pandemia ya no se ha podido trabajar igual, pero apreciemos todavía la belleza de estructura y de su historia, porque es una casa muy especial, la Casa del Correo y el Telégrafo de Lima. Aquí actualmente funciona el Archivo General de la Nación. Tiene algunas oficinas donde se trabaja con los temas archivísticos de nuestro país. Ahora vamos a contarnos una historia interesantísima que nos va a llevar al pasado, pero un pasado bastante plagado de guerras. Resulta que en 1536, cuando los incas habían mantenido una batalla durísima con los españoles, en un momento hicieron retroceder a los españoles hasta este punto, hasta el Cerro San Cristóbal. En la falda del Cerro San Cristóbal se llevaron varias, varias batallas, y los incas junto con su ejército comandado por Tito Yupanqui en 1536 estuvieron a punto de llegar a la ciudad de Lima. Y se registró un hecho interesantísimo. De allí viene el nombre del Cerro. Fue que en ese año, justamente, eran tantos soldados que tenían y que se habían preparado para esta batalla, que los españoles con tan solo 400 hombres querían defender la ciudad. Claro que los españoles estaban acompañados de algunos indígenas que estaban en contra del gobierno inca del Cusco. Entonces, resultó que en algún momento, los incas ya tenían sitiada la ciudad de Lima y empezaron a cruzar el río por batallones para completamente destruir Lima y erradicar a los españoles. Resulta que, cada vez que querían cruzar el río, el río se llevaba todo el batallón entero y los ahogaba. Así lo intentaron varias, varias noches y varios días, hasta que perdieron gran cantidad de su ejército. Pero, asustados por ese designio de la naturaleza, los incas, al día siguiente, en una madrugada, desaparecieron. Se fueron y regresaron al Cusco. Francisco Pizarro, que había estado asustado todos estos días por el asedio, agradeció a San Cristóbal por ese milagro, en realidad. Y finalmente, subió hasta la punta del cerro y puso una cruz de madera. Luego, esa cruz fue cambiada por esta cruz actual, que está iluminada y que todas las noches prende. Así nació la historia del Cerro San Cristóbal. El Cerro San Cristóbal también ha sido escenario de una preparación interesante durante la guerra que tuvimos contra Chile, en la Guerra del Pacífico. Resulta que Piérola, con una estrategia desatinada para poder combatir a los chilenos que ya estaban en Miraflores, mandó a poner los cañones más potentes en la punta del Cerro San Cristóbal. Cañones de mucha fuerza, mucha cantidad de soldados, esperando que desde ahí se lleve la última resistencia de Lima. A ese cuartel improvisado se le llamó Ciudadela Piérola. Ciudadela que nunca entró en combate, porque los chilenos llegaron y lo que encontraron arriba fue una gran reserva de cañones poderosos y armas, que se apropiaron y lo utilizaron en nuestra cuenta posteriormente. Así que el Cerro San Cristóbal tiene muy buenas historias que acompañan a la ciudad de Lima. Y esto finalmente es lo que queda de las Murallas de Lima, una fortificación construida en 1648. La Muralla de Lima fue una fortificación constituida principalmente por muros y bastiones, cuya finalidad fue defender la ciudad de los reyes de posibles ataques del exterior. Cabe resaltar que fue construida entre 1684 y 1687, durante el gobierno del virrey Melchor de Navarra. Se destruyó por completo en 1868, por la expansión de la ciudad, a cargo del contratista Henry Meitz. La muralla fue destruida casi en un 95%, y el resto de la muralla es un auténtico monumento histórico de la ciudad de Lima que merece ser reconocido. Con el gran desarrollo del siglo XIX, muchas ciudades de Europa comenzaron a demoler su muralla, En este caso, la muralla fue destruida sin presagiar que la guerra con Chile nos hubiera sido muy útil. Lamentablemente no fue así. Por otro lado, el crecimiento de la ciudad hacía que estos muros sean insalubres. Así que las murallas pasaron a ser un problema más que una solución. Hemos llegado a la estatua de Pizarro. Esta estatua inicialmente fue un regalo del escultor Cary Ramsey que se trajo desde Nueva York para conmemorar el quinto centenario de la fundación de Lima. Cabe resaltar, y esto es un no confirmado, que Ramsey en realidad hizo la estatua para ser regalada a México. Y en realidad, esa estatua iba a estar en México representando a Hernán Cortés. Los mexicanos no la aceptaron. Es por eso que finalmente Cary Ramsey lo que hizo fue regalarla al Perú. Y fue aceptada en Lima en ese tiempo por el alcalde Luis Gallo. Fue en esas escalinatas que en la Catedral de Lima en 1935, un 18 de enero, se inauguró el monumento a Francisco Pizarro. Tengamos en cuenta que fue aceptado por la sociedad limeña de muy buena gana. Y también tengamos en cuenta que los tiempos eran muy distintos aquella vez. Por otra parte, hay que tener en cuenta el contexto de la plaza en ese momento, de la Plaza Mayor. Porque si bien el monumento a Pizarro estaba en las escalinatas de la Catedral, tenía como vecinos a la Municipalidad de Lima, a Palacio de Gobierno y a la Catedral de Lima. Después de su inauguración y su colocación en las escaleras de la Catedral de Lima, el monumento a Pizarro pasó a esta plaza, que se llamaba la Plaza Pizarro. Se desplazó casi 100 metros desde su lugar original y terminó aquí, al costado del Palacio de Gobierno. Y finalmente, en el 2003, desde acciones que se habían tomado en el año 97 con el alcalde Luis Andrade, habían buscado la forma de sacarla de la Plaza Pizarro. Finalmente, en el 2003, se cumplió ese designio. Se sacó de la Plaza Pizarro y terminó aquí. En el Parque de la Muralla. De esta manera terminamos este primer recorrido por la ciudad de Lima, aquí en la Función de la Cultura. Gracias por acompañarnos, te esperamos la próxima semana para seguir conociendo algunos datos históricos más de nuestra hermosa ciudad. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!